Un sábado 23, diciembre por cierto día Mataron a Paul Heredia por muertes que ya debía Cabe lo presentar y eso no hay quien lo olvide Cuando a balas dos mató al señor Tadeo Rodríguez Pablo se encuentra en su casa sin saber dónde ni cuándo Sin saber que el amor ya lo estaban esperando Los que mataron a Paul bastante le recenaban Le tiraron por la espalda antes que se preparara En medio de la labor su cuerpo quedó tirado Un niño corría a avisar que a Paulo lo habían matado Fue la abuela palomita, chiquito color de rosa Anda a dejar el mensaje a la cárcel de Reynosa Cuando recibió el mensaje el pobre de su papá Quisiera salir, hijito, pero no hay facilidad Hijito, Dios te perdón, hijo de mi corazón Y yo me quedo en la cárcel y tú te vas al canción Rancho de Santa Polonia, tu fama se te ha acabado Donde se encuentra en verdad Pablo hernia sepultado Donde se encuentra en verdad ¡Vamos, amorificado!